La Red La realización de esta ceremonia ha sido pedida por aquellas personas que desean incluirse activamente en nuestra comunidad. Aquí se expresará un compromiso personal y conjunto para trabajar por el mejoramiento de la vida de cada uno y por el mejoramiento de la vida de nuestro prójimo. Invito a quienes desean dar testimonio a ponerse en pie. El dolor y el sufrimiento que experimentamos los seres humanos retrocederán si avanza el buen conocimiento. No el conocimiento al servicio del egoísmo y la opresión. El buen conocimiento lleva a la justicia. El buen conocimiento lleva a la reconciliación. El buen conocimiento lleva también a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia. Consideramos al ser humano como máximo valor, por encima del dinero, del Estado, de la religión, de los modelos y de los sistemas sociales. Impulsamos la libertad de pensamiento propiciamos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Reconocemos y alentamos la diversidad de costumbres y culturas. Nos oponemos a toda discriminación. Consagramos la resistencia justa contra toda forma de creencia física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. Por otra parte, así como nadie tiene derecho a discriminar a otros por su religión o su irreligiosidad. Reclamamos para nosotros el derecho a proclamar nuestra espiritualidad y creencia en la inmortalidad y lo sagrado. Nuestra espiritualidad no es la espiritualidad de la superstición. No es la espiritualidad de la intolerancia. No es la espiritualidad del tóruman. No es la espiritualidad de la violencia religiosa. Es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores apiaciones. Queremos dar coherencia a nuestras vidas, haciendo coincidir lo que pensamos, sentimos y hacemos. Deseamos sufrir la humanidad, deseamos sufrir la humanidad, reconociendo nuestros fracasos. Aspiramos a perdonar, a reconciliar y apreciar. Nos proponemos al creciente cumplimiento a esa regla que nos recuerda tratando a los demás como queremos ser tratados. Comenzaremos una vida nueva. Buscaremos en nuestro interior los signos de los sagrados y llevaremos a otros nuestro mensaje. Hoy comenzaremos la renovación de nuestra vida. Empezaremos buscando la paz mental y la fuerza que nos dé la alegría y convicción. Después iremos hasta las personas más cercanas a compartir con ellas todo lo grande y bueno que nos ha ocurrido. Para todos, paz, fuerza y alegría. También desde aquí, paz, fuerza y alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!